China publicó el martes las primeras normas técnicas del mundo en materia de consumo energético para los vehículos eléctricos. Tenemos más detalles. Las normas nacionales especifican los límites de consumo de energía para diferentes tipos de vehículos eléctricos, de acuerdo con la Administración Estatal para la Regulación del Mercado de China. Se espera que la iniciativa facilite la aplicación de tecnologías de conservación energética en vehículos eléctricos y reduzca el consumo energético. China es el mercado de vehículos eléctricos más grande del mundo, y solo en 2018 las ventas de vehículos de nueva energía aumentaron un 61,74% interanual hasta los 1,26 millones de unidades. La Administración también dio a conocer otros 645 estándares que abarcan una amplia gama de ámbitos, como las señales de tráfico y las residencias de ancianos. CGTN, en español.